Miren, hola, ¿cómo están? Hoy tengo estas cochilas, aquí esta de un osito, esta de Soy Luna, acá dice Soy Luna, y es con rueditas, muy chula. Muy chulo, y acá, vamos a abrir tu muereta, yo ya estaba viendo, miren, aquí dice Martina Benitez, y es de caché, 10, 10, es muy chulo. No, primero me presento a mí. Muy lindo, vamos a ver, ¿no? Ahí, lo doblamos, miren, 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 qué chuli, acá hay otro, qué chulo, qué chulo, miren, porque aquí, este es de manga larga, para indianos. Y aquí dice también Martina Benitez, y es de caché, 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 ocho. Muy lindo, vamos a ver, ¿no? No, no dijiste que era para invierno y para verano. Este es para invierno y este es para verano. ¿No? Nos doblamos, miren, como los doblan, los doblan, los doblan, sí. Ay, pero qué chuli, patata. Miren, ya que vi, eh, es de Daisy, Miquel, Muta. No, no, no dijiste Minnie, que está Minnie. Eh, Muta, Guffie, Minnie y Donald. Muy, muy lindo. Ay, pero qué linda toalla que hay acá. Miren, es de princesita Sofía, dice Sofía Primera. Miren, esto es un mantel, muy grande. Para el jardín, miren los cuadraditos que tiene. La primera corte aprisionó a Cali, nosotros debemos liberar, y en señal de gratitud nos podrá otorgar favores. Ay, pero qué linda servicio, miren, 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 miren. Miren, 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 miren Ahí ¿Listo? ¿Castá? ¿Chao?